Hola, muy buenos días a todos. Estoy aquí en el edificio donde están las Naciones Unidas. En un rato voy a entrar para un evento importante, pero antes de eso quería compartir con ustedes unas palabras importantes, no menos. Algo que tiene que ver con la lectura de la semana y por supuesto con el lugar donde estoy en ese momento. Este edificio que está atrás, este lugar, tiene mucha historia, mucha parte positiva por supuesto. Este mes recordamos que en 1947 aquí tomaron la decisión de terminar con el mandato británico y establecer el Estado de Israel. Pero desde ese momento hasta hoy en día a veces vemos cosas ridículas que no cuerdan con la realidad. A veces podemos ver países árabes que violan cualquier derecho humano y están acusando a Israel de violar derechos humanos cuando Israel es el país más humano que hay, el ejército más humano. Como vemos que Israel salvó niños sirios que ninguno del mundo quería salvarlos, pero Israel los salvó gratis. Y en otras cosas incluso ahorita ofreció ayuda a Irán, a Irak, ayuda por el terremoto que pasaron. En cualquier desgracia, en cualquier lugar del mundo, Israel son los primeros que están y los primeros que ayudan. Y eso lo vemos incluso en Irán que quiere destruir al Estado de Israel y no oculta esas intenciones. Israel está ayudando y quiere siempre ayudar. Ese lo vemos siempre. Pero con todo eso, no importa, Israel puede dar y dar y dar y siempre lo van a acusar de violar los derechos humanos. Cuando los árabes matan a los terroristas, la autoridad palestina le paga dinero por matar judíos. Lo llama calles al nombre de esos terroristas. Pero en Israel si pasa algo parecido, no pasa, pero si un soldado mató a un terrorista que quería matar gente, y llegó el soldado y lo mató, lo meten a la cárcel. Porque Israel es el país más humano que podemos explicar. Encontrar en todo el mundo, pero con todo eso aquí en el edificio de atrás, a veces parece lo contrario. ¿O qué pasa eso? Tenemos que saber, para explicar eso, una historia, no sé si historia, pero algo que sí podemos aprender de eso. Pasó o no pasó, el mensaje siempre pasó. Y siempre puede pasar. Había un señor que tenía muchas fábricas, muchas empresas, y una vez llegó a visitar una de ellas. Y de repente ve un señor ahí, que está sentado, al lado de su moto, tomando su cafecito. Le dijo, señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Cuánto estás ganando al mes? Dijo, más o menos 1.500 dólares. Sacó 1.500 dólares. Dijo, toma y lárgate de aquí, no quiero verte más en este lugar. Después se fue este señor, este empresario, con el director de esa empresa local. Y le dijo, ¿por qué usted tiene empleados que no trabajan? ¿Por qué gasta dinero en gente que no trabajan? Dijo, ¿como quién? Dijo, este señor que estaba ahí, que ahorita está yendo con la moto. Estaba tomando su cafecito, leyendo el periódico, no está haciendo su trabajo. Dijo, no, él no trabaja aquí. Él es el mensajero de la pizza, trajo una pizza aquí, pero él no trabaja aquí. A veces cuando uno no piensa y juzga rápido, puede perder mucho más de 1.500 dólares. Y eso es lo que vemos también esas semanas. Estamos en un mundo que las Naciones Unidas es un concepto muy importante, porque es el concepto y el propósito de la creación. Dios empezó la creación con un humano. No era judío, no judío, se fara diashkenazi. Era uno, simplemente. Y después Abraham vino, sabemos que era el papá de todas las naciones. Tanto como los judíos que salieron de Yaacov, Yitzchak, los católicos que salieron de Esab, los musulmanes que salieron de Ishmael y los otros seis hijos que de ahí salieron todos los lejano oriente. Pero ese era Abraham. Era su carpa abierta, abierta para todos. Eso es lo que tenemos que saber, cómo acercar a la gente. Y en esa lectura de la semana también vemos que Yitzchak ama y quiere a Esab. Aunque Esab es el malo, aparentemente Yaacov es el bueno, Yitzchak quiere dar las bendiciones a Esab. ¿Por qué? ¿Qué? No ve que Esab es el malo, pero sí, lo ve. Pero por eso, porque lo quiere acercar más todavía. Porque cuando Abraham sacó a Ishmael, de ahí hasta hoy sufrimos. No podemos rechazar con las dos manos. Dice el Talmud, siempre con tu mano derecha tienes que acercar y con mano izquierda alejar. A veces hay que alejar, hay que castigar, hay que educar, pero a la vez hay que acercar también. Hay que hacer Sandwich. Cuando uno quiere, un papá quiere castigar a su hijo sin lo ver, lo va a castigar nada más, el hijo va a pensar que el papá lo odia. Pero si lo va a premiar por algo bueno que hizo y a la vez un castigo pequeño, entonces el hijo va a estar seguro que el castigo es para educar y se va al lado por otro. Y eso es lo que llamo Sandwich. Algo bueno, dale una palabra bonita. Después puedes educar, criticar y después otra palabra bonita. Eso, así puedes pasar y transmitir el mensaje. La mano derecha es la mano fuerte. Con eso siempre podemos acercar. Cuando acercamos tiene que ser fuerte. Cuando alejamos es la mano izquierda. Tiene que ser suave. Y es el mensaje que tenemos que siempre saber. Nunca rechazar con las dos manos. Nunca hay una persona que lo tenemos que rechazar por siempre. Había una persona que estaba hablando mal contra algunas personas otras y le dijo al Rabino, Rabino ¿Por qué usted acerca a estas personas si son personas malas? Y el Rabino le dice, ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu profesión? Dijo, yo vendo diamantes. Dijo, ¿Me puedes mostrar un diamante por favor? Entonces le mostró. Lo sacó unas piedras bonitas así diamantes. Y el Rabino le dice, no, pero estos son vidrios. Vale nada. Entonces dijo, Rabino, ¿Usted no entiende en diamantes? Dijo, y tú tampoco entiendes en personas que son también diamantes. A veces son sucios, pero siempre son diamantes. Nunca pierden su valor. Y eso es lo que tenemos que saber de la lectura de la semana. Del lugar donde estamos. Porque si empezamos a juzgar para bien, entonces vamos a ver la realidad que Israel aporta y da en cualquier lugar del mundo. Cualquier cosa que estamos haciendo hoy casi tiene que ver también con Israel que está dando luz al mundo. Pero hay gente que no lo ven, pero poco a poco lo van a ver. Cada día hay más gente en el mundo que están viendo esto. Más países que están en conexión con Israel. Tanto como por mente o por corazón. Pero el mundo se está cambiando. Y ese edificio que estamos atrás, muy pronto, va a volver. No nada más a favor de Israel, sino a favor de la verdad. Y no en contra de los palestinos, sino en contra de la mentira. Y eso es lo que tenemos que saber. Que la eternidad de Israel nunca se va a mentir. Como también dice el Corán, que nosotros y ustedes saben que no vamos a pagar al pueblo judío. No para mal, sino para bien. Que vamos a transmitir luz en todo el mundo.